Talavera. La talavera, desde hace cuatro siglos, es una de las formas de expresión artesanal más profunda de la creatividad humana. Colores y formas que deslumbran a los visitantes y que llevan en cada obra de arte el amor por Puebla, la identidad y el corazón de cada artesano. Considerado desde 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Puebla, el patrimonio de México. ¡Gracias!